Joel Lumbí, parte de la Comisión de Pequeñas Ligas de Bluefield, dio a conocer que para este fin de semana se estará desarrollando la fase de clausura, semifinales de ida, a su vez da a conocer que estas pequeñas ligas cuentan con dos categorías, U10 que abarca de 8 a 10 años y U12 de 10 a 12 años, para que los padres de familias puedan inscribir a sus niños a estos equipos y así promover este deporte y formar atletas desde temprana edad. La liga está en lo que es la etapa del torneo de clausura, porque estas ligas, o pequeñas ligas como le llamamos de Bluefield, están organizadas de tal modo que en el año se lleven dos torneos, lo que es el torneo de apertura en una primera parte del año y el torneo de clausura en una segunda parte. Entonces, en este momento nos encontramos en lo que es la fase del torneo de clausura. Para este fin de semana está programado lo que son las semifinales de ida, y digo las semifinales de ida porque son dos partidos, ida y vuelta. Entonces, Dios primero, este fin de semana se juegan las semifinales de ida y el otro fin de semana se sacan lo que es las semifinales de vuelta y así sucesivamente en el siguiente fin de semana lo que sería la final. Contarte o contarle al público que actualmente estas pequeñas ligas cuentan con dos categorías. Una categoría que es la categoría U10, que comprende la participación de niños que tienen edades entre los 8 y los 10 años no cumplidos. Y la otra categoría que es la categoría U12, que comprende niños en edades de entre 10 y 12 años no cumplidos. Ambas categorías estamos en la misma fase, lo que es la fase o etapas semifinales. Como vuelvo y repito, tenemos programado para este domingo específicamente a partir de las 9 de la mañana. Nosotros ahorita contarles, verdad, que como no contamos con un campo destinado directamente para estas categorías, por ahora estamos jugando aquí en el barrio San Pedro, en la calle que va hacia el sistema penitenciario. Hay un campito ahí a la orilla de la calle que es de la familia de apellido Green, si no me equivoco. Ellos nos apoyan en ese sentido, en prestarnos un espacio que ellos tienen ahí, que es parte del terreno, del patio de ellos, por así decirlo. Pero aunque no tienen las condiciones suficientes, por lo menos tienen las mínimas. Y pues gracias a Dios hemos podido llevar la liga ahí. Contarte también y contarle a la población, verdad, de que lo que es la comisión de pequeñas ligas, está avalado por lo que es Amufut Bluefield, verdad, que es nuestra máxima autoridad a nivel de Bluefield del fútbol, que está presidida por el profesor Héctor Morataya. Por cierto, contarles que anoche tuvimos una reunión, verdad, donde nos acompañaba la directiva de Amufut, y ellos siempre pues anuente a trabajar de la mano con nosotros, este, para llevar a cabo este proyecto, mantenerlo sobre todo, porque la verdad que trabajar con niños es una tarea, por así decirlo, un poquito compleja, en el sentido de que muchas veces algunos directivos de equipo tenemos que hasta ir a buscar a los niños a la casa para llevarlos a los partidos, este, estarle insistiendo al padre de que asuma la responsabilidad que a él le toca también. Y diferentes situaciones ahí que nos han llevado incluso a, lamentablemente, a que hayan equipos que se hayan tenido que retirar por razones como esta, pues de que a veces el padre quiere que el niño sea parte de esto, pero no se involucra, verdad, y en ese sentido pues invitarles, invitar también para el torneo que viene, porque Dios primero, terminando este torneo, que según mis cálculos, finalizaría a inicios del mes que viene, arrancaríamos en el mismo mes, Dios primero de abril, el siguiente torneo que sería la apertura, entonces en ese sentido invitar a aquellos que estén interesados en conformar equipitos para estas pequeñas ligas, para que tal vez nos contacten, nos pueden buscar por ejemplo en Facebook, estamos como pequeñas ligas de fútbol de Bluefield, verdad, y pues este, invitar, verdad, que nos sumemos a esto, seamos parte de una u otra manera, al final los niños ganan y gana sobre todo el fútbol de Bluefield, porque recordemos que nuestros niños son, por así decirlo, el semillero, verdad, son ese relevo generacional para el fútbol.